Mientras se determina la autoría de los ataques, lo que sí parece claro, según algunos expertos, es que no fue un error. La clave está en los misiles supuestamente utilizados para derribar el avión, en concreto el dispositivo IFF, identificación amigo-enemigo. Los aviones o los objetos emiten un código que permite a la estación de tierra detectar si es un avión civil o militar o es amigo-enemigo. Con lo cual, sea quien sea, sabía dónde estaba disparando, como también sabía que no había escapatoria. El avión civil no está preparado en ningún caso para evitar el impacto de un misil. Sin embargo, la compañía Malaysia Airlines insiste, la ruta por la que viajaba era supuestamente segura. Nosotros solo seguimos el plan de vuelo que había sido aprobado por las autoridades. La pregunta entonces es por qué nadie alertó del peligro. En una zona que se está usando artillería, que tiene ese alcance, las agencias nacionales de seguridad podían haber prohibido el sobrevuelo por esa zona. Pero no lo hicieron. En el mes de abril, la Organización de Aviación Civil Internacional emitió una recomendación. Eso sí, solo se refería a Sinferopol, en Crimea. No es suficiente porque si no, no hubiese sucedido lo que ha sucedido. Es la opinión de los pilotos que piden directrices más claras para volar sobre zonas en conflicto. Los protocolos claros para poder volar con garantías. Con todas las incógnitas abiertas, se extiende la maraña de responsabilidades tras el misterioso derribo del MH17.